En las últimas horas, la Gobernación de Córdoba entregó un reporte sobre la ocupación de camas de cuidados intensivos en el departamento. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud Departamental, la ocupación UCI por patologías diferentes al COVID-19 es de 62.74%. Para la atención de las diferentes comorbilidades, en Córdoba hay 255 camas UCI, de ese total 160 están ocupadas, mientras que para la pandemia fueron dispuestas 156 camas, de las cuales 78 tienen pacientes portadores de la enfermedad. Es así que la ocupación UCI por coronavirus en el departamento se ubica en 50%. Córdoba tiene 411 camas de unidad de cuidados intensivo, 238 de esas están ocupadas, es decir, la ocupación total se ubica en 57,90%.